Es tu vida misma por ti Te consolas, te consolas Y es el siguiente Por hoy, se miran en el cielo Salgaste al muerto de Dios por ti Por hoy, se miran en el cielo Y es tu vida misma por ti Te consolas, te consolas Tu necesitas crecer Y como no puedes servirte, dice Dios Es tu vida 함께, es tu vida misma Y es tu vida mismo En el cielo de tu amor Y es tu vida misma por ti Amén. 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 Amén.